Bueno, yo no diría que bonita exactamente, porque aquí hay muchas que no son bonitas y están, sino más bien tener buena presencia, buena presencia, que no debería ser lo indispensable. Aquí hay una periodista que yo estimo mucho y respeto mucho, muy preparada, que fue a trabajar a un medio muy destacado y porque era de color morena, así muy negrita y del pelito malo, no la quisieron. Sin embargo, ahora está muy bien posesionada y siempre me ha gustado su forma y su trayectoria, que es muy preparada, Edith Febles, no debía haber dicho el nombre, pero lo digo, quizás ella no se dio cuenta de que por eso no fue que la contrataron, pero yo sí, y sin embargo, Edith, déjame decirte que para mí, de las periodistas más preparadas y más capacitadas y con mucha formación y ética, déjame decirte, más que muchas por ahí blancas y ruitas y bonitas, ahí está Cachicha.com y esto lo suben inmediatamente en Cachicha.com. Ya. No fue nombrada por Feita. Así mismo. Era un medio fuerte de República Dominicana. Muy reconocido. Pero mire cómo ha podido calar en Antena Latina, creo que es una de las voces protagónicas de este canal, esta mujer que ha demostrado capacidad. Sí, me encanta. Y ha hecho una química con... Sí, con el señor Zapete. Con el señor Zapete, muy bien. Claro, claro, y te digo la verdad, para mí es una de las periodistas con más formación, tanto a nivel personal como académico. ¿No te sientes mal cuando dicen, hay un grupo de megadivas en la televisión que son las dueñas del negocio? ¿Por qué han llegado y tienen dinero? No, 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 yo no me siento mal por eso. Cada quien hace uso de sus capacidades. Yo no me siento mal por eso. Pero han tomado la televisión ellas. Pero es que son trabajos diferentes. Por ejemplo, una presentadora tiene que tener buena, una excelente presencia. O sea, son diferentes ámbitos. Sí. Gracias a Dios que en el periodismo que yo hago no hay que ser ni bonito ni feo. Lo que hay que sí es estar muy preparado. Sí. Entonces, con eso es suficiente. No, pero yo no he dicho que usted es fea. No, 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 yo sé que no. Es una mujer elegante. Yo sé que no. Es un carro con su garaje. Ay, gracias. Porque su esposo es un gran trabajador también. Ya sé. Saludo para él. Cuando ve este video, quiero que me lo saludes también. Muy trabajador. Sí, sí, él te aprecia mucho. ¿Está fuera del país? Sí, está fuera del país. Así es. ¿De dónde es Orión? Yo, de San Juan de la Maguana. Ah, pero tú eres de la tierra del presidente de la república. Así es, sí. Tienes un gran senador allá que hace el bien. Ay, sí. Félix Bautista. Mi amigo personal, Félix Bautista. Honestale a quien le moleste y duela a quien le duela. ¿Cómo es? Molestale a quien le moleste y duela a quien le duela. Es mi amigo personal. No, si fuera yo dijera, aunque le moleste a Hipólito Mejía, aunque le moleste a fulano, es mi amigo. Pues yo digo nombre. Ya. Es un hombre que yo le voy a ser sincero aquí. Yo ese hombre no lo pasaba. Primero porque su carita me decía que era una persona, y cuando veo la obra filantrópica que hace este hombre, esto me ha llenado de mucha emoción. Sí, sí. Tenemos una audiencia increíble, más de la que tenía antes cuando estaba en Super Canal, debo decirlo. Me está yendo muy bien. ¿De Super Canal se fue o la fueron? Bueno, tengo que decir la verdad, me fueron. No, a mí también me fueron. Me fueron. ¿Tú sabes el sistema que hay ahí? No, yo no. ¿Por qué es que usted me dice a mí siempre que tú sabes que yo no sé? ¿Pero y por qué tú te sientes tan preocupado cuando yo te digo eso si tú sabes que es verdad? No, porque usted me quiere como meter al medio cuando usted me dice a mí, tú sabes. No. Tú no vas a quedar en eso. No, no, lo que pasa es que es un canal que cuando le tocan intereses a algún amigo, inmediatamente llaman, quieren amonestar. No, no, ahí no se puede trabajar. Ahí no se puede trabajar. Atencioncachicha.com. Oye, lo que te acabas de decir, que ahí no se puede trabajar. Ahí no se puede trabajar, pero es verdad. Mire, quisiera, quiero aprovecharte, por eso estoy rompiendo la monotoría de la entrevista, porque la gente está interesada. ¿A veces te han llamado y te han amenazado? Hasta ahora yo no he recibido nunca ningún tipo de amenaza. Gracias a Dios. ¿Tú cambias los números con frecuencia? No, no me he cambiado dos veces el número. Lo que he tenido sí es un poquito a veces, no amenaza, sino que me han subido el tono de voz y eso, pero no, no amenaza, no, de verdad que no. No le, no le, ahí si le amenazara no le teme a eso. No, no, no. Es que el que hace periodismo como el que yo hago no puede tenerle miedo a nada. No puede tener miedo, John. Hay que estar decidido a enfrentar a cualquiera. Y eso es que cuando tú pasas una semana, 15, 20 días a veces con un tema, ¿verdad? Sí. Porque tú lo indagas bien. Claro que sí. Y esto... Ahora tengo un caso bastante delicado, que es una acusación de acoso sexual laboral contra el rector de Uteza. ¿De Uteza? De Uteza, sí, el señor Priamo Rodríguez. Y he tenido uno que otros inconvenientes, pero nada, vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el horario y los días del programa? Sí, sábado 8 de la noche por Telefuturo, Canal 23. Próximamente vamos ya a Estados Unidos como estábamos antes. Lo que pasa es que con el canal que estamos negociando ahora, que es Dich Dominicana, tiene unos compromisos que serán hasta febrero por lo de la pelota. Sí. Y entonces ya, después de febrero, vamos nuevamente con la gente de Estados Unidos, que me siguen muchísimo también. Es algo que debo agradecer a Supercanal. ¿Qué espera usted este nuevo año para el pueblo dominicano? Bueno, para el pueblo dominicano, Dios mío, menos violencia, que la economía se muestre un poquito más holgada, menos austeridad, que el presidente realmente refuerce la parte, se refuerce más la parte de la seguridad, de la seguridad ciudadana. Y nada, que los dominicanos somos buenos, buenos, que se nos permita seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando y por lo menos uno ver crecer a sus hijos. La educación también, él está trabajando mucho en eso. Pero en especial espero eso, espero que se le dé la oportunidad a la gente de desarrollarse, seguridad ciudadana, un poquito más de holgar la economía. Si Dios le diera la oportunidad de hacer un milagro, ¿qué usted haría? Un milagro. Un milagro. Si Dios le diga, esta Navidad voy a poner que priena, no sé, un milagro que usted pudiera hacer. Un milagro sería reforzar el espacio de salud de aquí. Que mucha gente tenga la oportunidad de que la salud le llegue gratis. Que no se hablen esas mentiras de que se desmontó la cuota. Eso es mentira. ¿Eh? Eso es mentira. Hay muchas cosas ahí que son mentiras. No, pero... ¿Qué? Los hospitales no están... ¿Qué no, qué? Ay, Dios mío. Miren... Ve y no lleve 500 pesos a la maternidad con una embarazada. Mire... Ve y no lo lleve para que tú veas. Mire, hemos llegado al final de esta entrevista. Para nosotros... Ay, Tanchín. ¿Y cómo es que tú me invitas así, Tanchín? Bueno, esto tiene que seguir la segunda parte. Claro, yo vuelvo. Un programa sumamente especial. Yo vuelvo. Sí. Tenemos casos pendientes. Usted sabe que este... Sí. Usted sabe que este canal se ve más que Telefuturo. Sí. ¿Eh? Así dicen. ¡Atención, cachicha! Así dicen. ¿Eh? Así dicen. No, pero tiene una buena estructura el canal Telefuturo. Claro que sí. Mira, nosotros le vamos a regalar este bizcocho Mr. Spawn, el nuevo bizcocho de la familia. Y le voy a pedir al propietario de esto que está viendo que necesito que una de las secciones de su programa sea auspiciado por estos bizcochitos que han venido a revolucionar la República Dominicana, Mr. Spawn. Ya, qué bien. Tiene mucho para que coma mucho. Está bien. Bien, se lo voy a guardar a mi niñita que ya viene de Estados Unidos la próxima semana. Qué bueno. Dice que su tío le mandó esto Mr. Spawn. Así es. Entonces vamos a probar los Mr. Spawn. Qué bueno. Gracias. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa en la tarde de hoy. Esta invitada sumamente especial. Puede ver esta entrevista en cachicha.com. Y mañana en nuestro hermano canal Teleimpacto a las 7 de la noche. Reto a mis enemigos que puedan destruirme para matarme a mí. Primero adiós. Sayonara, amigo. Buenas tardes. Después.